Hola gente, bienvenidos, bienvenidos a Indamey y bienvenidos a Lazarus Es un juego al cual está relacionado con el espacio y creo que somos algo así como un astronauta En realidad no vi mucho, lo único que sé es que dura poquito, 5 minutos, 6 minutos Así que nada, el pelo últimamente está porfiadito, así que no es como peinarlo O sea, aquí está como mal levantado, aquí no... En fin, ignora mi cabello y vamos allá Oh no, se ve el mouse, no puede ser Oh wow Oh wow Oh wow Lo he perdido, ahí está Oh wow No he entendido un carajo Pero voy a ver si les pongo algún subtítulo o algo así Oh, ¿qué eres tú? What? Oh, bueno y no me queda para nada de oxígeno aquí en la parte derecha Y creo que ya lo gasté todo y dice, bueno, dice que tengo un problema que tengo poco oxígeno, claramente ¿Alcanzará a llegar? Lo que entendí más o menos fue como que un amigo me traicionó o algo así Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Hey No entiendo No, 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 no Oh, genial, me quedé sin oxígeno Literalmente Metal Gear Solid cuando Snake muere Snake, respóndeme Snake, Snake Eh, nada Quiero creer que tiene final así que voy a intentarlo Ok, genial Me acabo de dar cuenta de que aquí arribita en la parte superior derecha Me van diciendo a cuántos como metros Eh, si son muchos son kilómetros en realidad Eh, me volví a perder carajo Eh, me, me, me Tengo como de distancia, me sale que son 3.920 Y nada, se viene acercando ahí el El otro coso Oh, Dios No, 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 por favor Oh, Dios, ¿este juego se puede pasar? Vamos a los 1800 metros más Y ya me va quedando un poco nivel de De oxígeno Oh, Dios Qué rápido baja el oxígeno cuando estoy en pánico No, no voy a alcanzar El oxígeno baja muy rápido No puede ser 1100 metros, de verdad ¿Un kilómetro? Lo tengo que lograr Come on Vamos Ya estoy, ya estoy, ya estoy, vamos Oh, Dios Gracias por el coláceros You've made it Now take your time And take a deep breath Uh Al final me dice que me tome mi tiempo para relajarme Que me tome mi tiempo para respirar Que ya creo que lo puedo hacer tranquilo Uh Eh Me tomo mi tiempo Probablemente Eh Haya un par de cortes 18 minutos Pasando un juego de 6 minutos Eh Nada Tú lo vas a ver probablemente en 6, 5 minutos 10 máximo Así que Nada Y nada Para no dejarlos con algo tan cortito Vamos a jugar otro jueguito Este se llama George Likes Lasagna O A George le gusta la lasagna Es un juego de Serious Daniel Eh Al principio estaba tan encariñado con este personaje Pero Los juegos salen tan buggeados a veces Que como que Estoy como en amor y odio a Serious Daniel Pero nada Vamos a probar este porque se veía muy interesante Le damos a play Papá y yo vamos a llegar tarde al trabajo Por favor asegúrate de hacer la lasagna para La cena Atemp 1 No tengo piernas y giro mi cabeza a 360 mil grados Eh Ya empezamos fuerte Guitarrita Vaya Ey Entiendo que este es Freddie Mercury Y este es Este otro personaje, ¿no? Elvis, quizás Cerrado ¿Cómo cocinar lasagna? Primero déjame leer la nota ¿Cómo cocinar? Dios mío Dios mío ¿Cómo cocinar lasagna? Pon pasta, ketchup, sal y salsa Eh Ponla en un En el horno Espera Y bueno, sácala Al final dice La lasagna también puede incluir ingredientes adicionales Genial Esto es salsa, ¿no? Y aquí no hay nada Entiendo Eh Salsa Salsa y más salsa ¿Dónde está la sal? ¿Está la sal? Ketchup Esto de aquí que no tengo claro exactamente qué es ¿Me puedo vivir? No me puedo vivir Genial Entonces los ingredientes van aquí adentro Uno Que es la salsa Sal Ketchup Y Pasta Claro Lasagna sin pasta Entonces esto es pasta Al horno Espero entonces Hey Hola Delicioso Final Uno de siete What? Te has cocinado Una lasagna Completamente normal Y te la has comido Acto dos Eh Genial ¿Le puedo echar una caja de la lasagna? Pregunta sería Nope Oh, what? Eso es nuevo Creo que ya está nivelando mi amor a Serious Daniel Aunque esto Jeje Uy Me diola A ver, dice Él viene por lasaña A él le gusta la lasaña ¿Quieres lasaña? Amigo Qué perturbador que eres Wow Entiendo ¿Qué te pasó en el dedo? Y si me acerco mucho Me va a comer Final 3 de 7 Big George Así es su nombre Dice Big George Te casó Y te mató Muy Buena onda Mi amigo George ¿Qué ha hecho? ¡Ey! Pero qué rápido Que llegas Sal Quieto ¡Quieto! Eso Y nada Era Ketchup Salsa Ok Tomé la salsa Por detrás de la puerta Pero supongo que no importa Te voy a dar lasaña Amigo ¿Le gusta frío o caliente? Final 4 El gran George Tomó su lasaña Y se fue Genial ¿Le puedo dar la lasaña caliente? ¡Uy! Big George Big George Amigo Big George Hey Si me dejas Puedo ¡Me dejé todo esto ahí con! ¡Qué rápido que se mueve! Tranquilo Tranquilo Está todo ok Ah, Final 4 también no cambiaba Eh, genial Toma la lasaña y se va A lo mejor le puedo dar una caja Amigo ¿Te puedo dar una caja? ¿Igual? Pero cuando empiece a hacer la lasaña Claro Hey Nope Y si le toco música cuando venga Quizás Solo quizás Hey Ay, se había un final ahí Y no lo vi Tengo que volver a leerlo Había que leerlo Genial Final 7 de 7 A George le gustó tu música Así que decidieron no martarte Y ambos comenzaron a bailar Final Creo que me falta el 5 El 6 Y el 2 Pero estoy seguro que algo tiene que ver la caja ahí ¿Puedo abrir el baño antes de que venga George? Nope Bueno, decía que Podría tener otros ingredientes Le acabo de echar la pimienta creo O algo negro Lo que sea que haya sido eso Quieto George Quiero ver si te gusta la lasaña Con otro tipo de ingredientes Nope Pero a mí puede que sí Así que me la voy a comer Yo con otro tipo de ingredientes Pim 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 Con todo lo que haya Ok Pasta Salsa Sal Es que si le agrego todo Genial George Vamos No me hagas esto George Vamos Es que no me fío Hey George Amigo George Somos amigos Genial Hay algo aquí Ese cojín tiene Tiene una imagen Aunque no logro ver bien cuál es Hey quieto What Es que como se mueve tan rápido Me la como yo Final 2 Tú pusiste mucha mayo Y Te hiciste muy basura a ti mismo Genial Y si le doy la cosa con mucha mayo A George A George el bueno Mi buen amigo George Creo que le estoy echando todos los ingredientes Creo Sí Tu lasaña fue terrible Y el Big George murió de cringe Creo que me falta solo uno Vamos a ver Vamos a intentar descubrir Cómo lo desbloqueamos Genial Ya me lo imaginaba Algo así Te pusiste a jugar Todo el tiempo Con la guitarra Y olvidaste Hacer la lasaña Así que nada Creo que esos fueron todos los finales El 1 2 Porque desde aquí el primero Quiero hacer la lasaña Y comer a lo normalmente El 2 Que era como que Ponerle mayo En exceso creo El 3 Era darle la lasaña A George El 4 Que George me mate Creo que si es que no me equivoco El 5 Yo comerme la lasaña mala O algo así No, no, no Que yo le de la lasaña mala A George El 6 el de la guitarra Y el 7 el de la guitarra Pero con George Completo O sea, no sé si era el orden En específico Pero ya lo pasamos completo Bueno gente Eso fue George Likes Lasaña Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Recuerda que todos los juegos Que pruebo Están en la descripción Pero nada La dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Recuerda Dale like Comenta Comparte Suscríbete Activa esa campanita Y eso paciente Chau 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 Gracias por ver el video.